Yo la miro y no sé qué hacer, ella me va a enloquecer, a mí me encanta esa mujer Ella anda suelta, una linda princesita, me enamora en sus ojitos y me mata su sonrisa No puedo evitar mirada cuando anda por ahí, de lejos no te suelo, mal que me dice ven a mí Y ya no puedo aguantar las ganas de decirle lo que siento, siento tantas cosas que hace tiempo llevo dentro Solo quiero que tú sepas que, eh, me seduces cuando bailas sueño con rozar tu piel Y es que tú eres la culpable de mi locura, mami yo te quiero, eres tú o ninguna Tú me llevas a la luna, ma, donde estamos tú y yo Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty no sé dónde irá a parar Ahora sí, llegó el que faltaba, ¿quién si no? Se ha llegado Yo la miro y no sé qué hacer, ella me va a enloquecer, a mí me encanta esa mujer Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty no sé dónde irá a parar Bailando, pegados, ma, chequeando, cuando yo te bese tú te vas a enamorar Baby, dame un chance, yo quiero enamorarte, besarte, elevarte al cielo para entregarte la estrella más beauty a su dueña ideal Conquistar cualquier planeta pa' poderte llevar Rozar tu cuerpo, tus labios, besar, calentar, apretar, sudar Bailando, sintiendo tu palpitar, sacarte a la pista y seguir Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty no sé dónde irá a parar Y es que, cuando llego al party y veo a esa chica bailar, solo me entran ganas de, ja, 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 ja Que gana su cintura, esa chica está bien ruda, le contagio mi locura hasta hacerle el amor Primero le robo un beso de esos lindos labios, mamá, y después, wow Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty no sé dónde irá a parar Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty no sé dónde irá a parar Esto es, es ácido Y si no, se ha llegado, trabajando con, Mr. R, Rommel Te voy a olvidar de ti, ya no quiero na', yo quiero vivir mi vida loca Ya no quiero más, solo quiero disfrutar, vivir en árboles yo con cada copa Sego tu tiempo, no quiero na', me tuviste, te quise, dejaste escapar y yo quiero volar de mi mente Borrar todo aquello que impida mi felicidad De la instancia fallaste, no me valoraste, tuviste tu tiempo, no la aprovechaste Y ahora con mi me toca vivir todo el tiempo que contigo yo perdí Yo solo quiero gozar, no me quiero enamorar, yo solo quiero vivir mi vida loca No quiero dar marcha atrás, contigo no quiero estar, ahora yo vivo lo que me toca Yo quiero bailar, no me quiero enamorar, yo quiero vivir mi vida loca Te voy a olvidar de ti, ya no quiero na', yo quiero vivir mi vida loca Vivo la vida, lo vivo a lo loco, disfruto el momento, no me como el coco No tengo que darme una explicación, diciendo si salgo, si vengo, si voy Tú te alejaste, me abandonaste, ahora me toca poder olvidarte Noche de fiesta, mucha locura, viviendo mi vida sin nada duda Y es que la noche es eso pa' gozar, si la fiesta se acaba el cuerpo ni de mal Yo le digo loquita, vamos a bailar, que es cuerpo en mi siquiera y no puedo parar Yo solo quiero gozar, no me quiero enamorar, yo solo quiero vivir mi vida loca Yo quiero vivir mi vida loca Y mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, si estoy solo, siempre me acompaña Va, niño, coija el mundo, si tú estás, no temas nada Yo era un chiquillo sin presente ni futuro En mi mañana todo estaba demasiado oscuro Estaba ciego, no veía con claridad Desaparecían mi alma y mi felicidad